Sin duda eres uno de los compositores más exitosos de nuestro país. ¿Qué significa para ti esta noche esta premiación? Pues estoy muy orgulloso, estoy muy feliz de que nos den este regalo cada año de reconocer a los autores más importantes, tanto actuales como históricos, que tenemos en la sociedad. Yo he estado aquí recibiendo este premio algunas veces antes. Hoy me toca ser nada más como uno de los que viene a darles un abrazo y aplaudirle a los que se lo van a ganar hoy. Pocas oportunidades tienen los autores de que les den un escaparate, de que hablen de ellos, de que se diga su nombre, de que se ponga su fotografía en una pantalla, de que se hable de su trascendencia y de su historia. Y hoy es ese día. Así que todas las horas que estemos aquí valen la pena para aplaudirles, para darles un abrazo a ellos, a sus familias, a sus hijos, a sus esposas, a sus padres, que los vieron toda su vida hacer esa música, pero pocas veces los vieron ser reconocidos. Entonces hoy es un día para también aplaudir a las familias de ellos, decirles que reconocemos a su pariente, reconocemos a su familiar, como un tipo exitoso, importante en la música, que ha llevado felicidad a millones de personas. Y esta fiesta es para ellos. Oye, Leonel, sin duda el dueto de Sin Bandera ha sido uno de los más importantes. Tantas canciones de amor, ¿en qué te has inspirado tú para componerla? Pues en mis congéneres, los demás seres humanos. Me encanta estar volteando alrededor a ver qué está pasando. Parejas, amigos, parientes que están separando, que están juntando, que me cuentan historias que me dicen que tienen miedo, que tienen tristeza, que tienen dolor, que tienen alegría. Y esas historias trato de hacerlas mías también, de ver cómo resuenan con mi propia vida, cómo las puedo adaptar a lo que a mí me pasa y a lo que a mí me duele y a lo que a mí me hace feliz. Y contar las historias de toda esa gente que me rodea, para que otra gente que está en otro lado también vibre y diga, hey, yo estoy viviendo eso y me identifico con eso y soy esa persona también. Porque el ser humano está conectado de muchas maneras todo el tiempo, por sus temores, por sus alegrías, por sus amores, por sus deseos. Y ese trato de ser el que cuenta historias, ¿no? Que le lleguen a todas las otras personas. Trato de estar buscando, trato de no quedarme parado, ¿no? Tanto en conversaciones, como en preguntas, como en lecturas, que también la lectura es muy útil porque muchos de los libros son básicamente historias de gente de sus vidas, de sus experiencias en este planeta y en esta dimensión. Y me divierte mucho ver cómo históricamente nos parecemos, culturalmente también, y qué nos diferenciamos, de qué es el ser humano en esencia, como algo, digamos, nuclear, ¿no? De dónde venimos, qué nos sintoniza, qué nos iguala. Y qué no, porque también hay cosas que son diferentes. Y me encanta, me encanta tratar de sintonizar y de generar cosas que le lleguen a mucha. Oye, ¿qué canción fue la que más trabajo te costó componer? Hay varias, lo que me ha costado trabajo. Una por su peculiaridad, me acuerdo cuando la compuse, porque además vino medio entre sueños, fue Suelta mi mano. Es una canción extraña, una canción que modula un par de veces a nivel musical, cambia de tono. No era necesariamente el tipo de canción que yo hacía en ese momento, pero pues así empecé a oírla y mi mente me la empezó a mandar así. Y costó trabajo terminarla, darle forma, pero bueno, al final cuando la tuvimos lista dijimos, esta está original, está divertido, está fuerte, está triste, y creo que tiene una estructura peculiar que creo que va a llegarle a la gente y por fortuna la gente la recibió. Sí, no, no, es una de las canciones favoritas mías. Gracias. ¿Qué hay para ti de planes? ¿Qué hay? Viene gira sin bandera, gira frecuencia, empezamos el 23 de septiembre y un añito vamos a estar girando. Gracias a la gente que va a compartir esta gira y este aniversario, que son 20 años como banda. Sí, 20 años. 22, en realidad nos agarró en la pandemia el aniversario, pero vamos a festejar. Y también seguir yo como solista, ¿no? Donde se pueda, en los momentos que sea posible. Voy a estar visitando por primera vez Sudamérica, Chile, Argentina, voy por primera vez España también como solista, a Barcelona y a Madrid, a unos pequeños teatros allá para que me empiecen a conocer, para que me escuchen. Y empezar a abrir algunos territorios que todavía no he podido tocar. Así que un año muy divertido, muy bonito y bueno, felices de poder estar haciendo música en vivo otra vez, después de todo lo que pasó. Oye, pues qué padre, felicidades, sigue así, sigue componiendo, padrísimo.